Hola, bienvenidos. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por estar ahí todos los días. Hoy tenemos un programa intenso nuevamente. Todo por culpa de Janina en la Torre, que me quiere hacer pelear con mis amigas. Ayer nos contó, después de 15 años de estar buscando quién fue, según Janina en la Torre... Según la persona que me lo contó. Según la persona que te lo contó, pero me imagino que te haces cargo. Confías en esa persona. Me hago cargo totalmente y confío en ella, de que la señorita Nicole le puso muqui porque era parecida a su empleada doméstica de ese momento, Pampita. Igual eran tres, que era el sindicato de las rubias, Graciano, Prandi y Nicole, que... Natalia Graciano. Esa era la socia. Me cuento hablar a Graciano así. Me parece tan divina, Natalia. No me lo imagino. ¿Qué es? Una maldad. Eran jóvenes, chicas. Para mí les agarró miedo porque vino una morocha bomba. En ese momento estaban como muy de moda las rubias. Apareció Pampita, raso y dijo, bueno. Por eso Matías Martín le pregunta a Julieta Prandi en ese programa hace 25 mil años. Exactamente. Ah, él tenía... Porque tiene data de la mujer. Natalia creo que era la novia en ese momento. Pero no corría. Entonces suponemos que Natalia se lo habrá contado a Matías. Y cosa aparte, esto no lo inventamos. Esto hace años, hace 15 años que se viene hablando de esto. Pero con respecto a lo que dice Matías Martín, me acuerdo perfecto el programa. Él no corría el riesgo de que alguien le dijera, no, che, para, tu novia también lo dijo. Es un gran negador. Yo creo que cuando lo preguntó y lo contaron, pensaba que era una cosita así nomás. Que no iba a trascender 15 años. 15 años. Bueno, nadie sabía que iba a ser del destino. Eran modelitos en ese momento, ¿no? Eran súper modelos. Eran adolescentes, te diría también. Pero eran malas las tres, digamos la verdad. Siempre fueron complicadas. ¿Quién? Brandi, Graciano. No, Graciano siempre fue buena. Bueno, dejaba de defender a tus amigas, por favor. Pero no, pero si no la conozco, la tenia la misma vez en mi vida, no es mi amiga. Bueno, ¿qué sabes si es buena si no la conoces? Pero me parece que eso tiene una historia de vida. Yo creo que sea mala, a ver. La otra le dijo, llegó ahí y dijo, ay, se parece a mí mismo un cama, ja, ja, je, je, y le empezó a hacer más. Graciano siempre fue buena, decís. Para mí siempre fue buena, qué sé yo. Tampoco la conocí, pero es mucho más brava, Natalia. A Natalia Graciano no se le esconde un... No. ¿No qué? Para mí no es esa nenita bebota con cara de santa. ¿Por qué? Porque no, porque la vi en actitudes cuando trabajábamos juntos es que no me parecía de tanta... ¿Actitudes? No, bueno, no me parecía como muy solidaria para otras compañeras, en el sentido de que ella quería un protagonismo, y entonces había mucha disputa también con Soledad Fandinho. Ah, otra cosa. Las dos relacionadas, perdón, las dos relacionadas con dos capos cómicos que en el programa eran tres, imagínense. Yo tendría que haberme agarrado a Pachu Peña. Lo que pasa es que después salían en el... Recordá, recordá quiénes eran los cómicos. Pablo. Pablo, Pachu y Freddy. Con Fandinho. Con Fandinho, totalmente blanqueado, obviamente. Pachu, que salía con vos. No, Pachu, que salía con vos. Y Freddy, que no blanqueado el romance con... ¿No blanquear ni los novios? ¿Cómo no blanquear? Hubo algo. Hubo una historia, no sabía. Bueno, por eso se separó Freddy, chicos. Se zarandeaba. ¿Cómo se separó? Freddy se separó de su mujer. Oh, arruinamos la vida. Acuérdense, chicos. No, hubo una etapa de paparazzi, perdón, no lo estoy diciendo. A ver. Hubo una etapa de paparazzi con el romance de ellos. No, lo estoy diciendo, ella tiene memoria solamente. Sí. Claro, y se armó todo un escándalo y la mujer de Freddy llegó. No me acordaba nada. Si soy honesto, Freddy siempre juró y perjuró que no había pasado nada con ella. ¿Qué va a decir? Pero que escuchaban Ismael Serrano encerrado. Pero viste que los hombres juran. O sea, es que me quedó acá. Esa estaba en el elenco. La traumó, la traumó, pobre Annie. Escúchame. Entonces, ahí también medio que hubo una disputita entre Freddy y Pablo, porque bueno, los dos querían tener a sus mujeres de protagonista. Pero Freddy estaba casado. Casado, sí. Casado en ese momento. Sí, sí, sí. Y la disputita fue entre ellos dos. Yo creo que ella no estaría que, te soy en esta capa y no pasó nada. ¿La qué? ¿La disputita fue entre ellas dos? Sí. No, la disputa fue entre los cómicos. Porque bueno, claro. A vos te gustó la palabra disputita, ¿no? No, 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 lo bajan poco. Querían poner a su mujer como protagonista. ¿Quién era la protagonista del programa? No había una. Analia. No. Analia era el enco también. Sí, pero yo me llevé tan mal con Pablo Granados en un momento que, ¿sabés qué? Por suerte. Me hacía... Vos no estabas con la disputita. No, no, me hizo... Un día me hizo llorar, llorar. A vos, en el estacionamiento de Canal 9, te doy mi palabra, te juro... ¿Por qué? ¿Te maltrató? Fue el primer programa que tuve que tomar Ribotril todos los días para ir, te lo juro. Ah, no, este. Le agradezco... No, le agradezco la oportunidad que me dio, pero me decía, vos tenés que agradecerme... Te quiero ver en los años diciendo, Ángel Macías, yo, ¿verdad? No, te juro por no. No, nunca me hizo llorar. Claro, tomaba Ribotril en Los Ángeles de la mañana. Chico, me decía, vos tenés que agradecerme de por vida el poder actuar conmigo. Así te decía Granados. ¿Pero quién sos? Ah, bueno. Porfa. Pará, que es un talentoso, es un talentoso, es un pibre que tiene mucho ingenio. Pero vos que le estabas reclamando para que él te conteste así. ¿Qué le dijiste? Te pusiste llorar. Nada, no le gustó una escena que hice, chicos. Por una escena, tanto escarro. Éramos los ricos y mocosos. Ah, era por una cuestión laboral, no personal, digamos. Algo que no le gustó, lo hiciste mal. Sí, barra personal, te diré. Ah. No, porque me forreaba mucho con el tema de la diferencia entre Guillermo y yo, después terminó levantándose una pendeja a 20 y pico de años menor que él. Ah, le dije, ¿qué? Y después la nena se fue con Calle 13 y nunca más. Bien, lo bien que hizo, le da fandillo. Qué buena compañera. Soledad Fandillo era buena compañera. Muy buena compañera, muy generosa. Después no nos dio más bola. ¿Prandi hizo algo a vos? No, no, no. Porque vos no la querés a Prandi. No, no, te juro por Dios que no me hizo nada. A mí lo que me parece, que si sos santurrona para todo, no sos santurrona para... Pero ella no es santurrona, habla con vos de bebita. Hablar con vos de bebita. No, habla con una bebita y se hace la bebita en un programa de televisión una vez un chico. Pero es un personaje que compone. Y se puso a llorar. No, esto no, no. Y después vas y te metés en el camarín de lo que escuchar a Ismael Serrano. Bueno, decidiste. Pero escuchar a Ismael Serrano, por ahí les gusta la música. Entraban en trance, meditaban. ¿Qué sabés lo que hacían? O por ahí en personaje también, Analia. Por ahí es una técnica actoral. Chicas, nos derivamos un poco. Porque el tema era que Nicole les puso el apodo de Muki a Pampita. Vamos a contar todos los detalles. Hoy va a venir Matilda Blanco a hablar con nosotros de todas las supermodelos. Pero después de este adelanto. Nicole, la autora intelectual. Sigue la polémica por el apodo La Muki. La revelación de Janina Latorre en LAM disparó un nuevo escándalo entre las top models más enfrentadas del mundo de la moda. Nicole lo sigue negando. Y su marido, Poroto Cubero, la defiende públicamente. Ayer hablamos con Cubero en el diario de Mariana, un notón que hicimos, nos divertimos muchísimo. Muy divertido. Desmiente terminantemente. Hoy les voy a contar un dato de esa crisis, porque la crisis existió. 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 La crisis existió. Voy a contar un dato. Como toda pareja también. En un rato lo voy a contar. Pero rompe el silencio hoy acá en nuestro programa Diego Maradona Jr. Fue eliminado del bailando y no habló más. No dijo nunca más nada. Creo que se fue un poco enojado. Un atrevido. ¿Cómo? Un atrevido. ¿Por qué? Eh, se le dio mucha mano en todos los programas. Sí, le dio. Bueno, no quiso hablar, pero hoy habla con nosotros Diego Maradona Jr., que en estos momentos está casi ya nuevamente con su padre, con Diego Armando Maradona. Se va a reencontrar con su madre. Viajó a Italia y antes de irse a Italia, habló con nosotros en exclusiva. Diego Jr. a solas con Lam. Volvió a Italia para encontrarse con su padre. Los Maradona sean unidos. El exastro del fútbol mundial y su primogénito napolitano estarán juntos en Roma en el partido por la paz. Único medio en Ezeiza. Antes de subirse al avión, el exparticipante de Bailando por un Sueño habló de todo en exclusivo. Enseguida nos va a contar Dieguito cómo son sus planes con su padre, con su madre, a la que no ve hace mucho tiempo también, porque no se va a quedar a vivir allá, sino que vuelve a la Argentina. Vuelve en un tiempito. Eso se lo va a contar. Cristiana hablé esta mañana con Cristiana. Con Cristiana Sinagra. Dice que estaba muy contenta porque no sabía, Dieguito, si iba a ir o no iba a ir a ver a la mamá. Pero sí, está en Nápoles ahora. No para que pueda ver a los dos, ¿no? Exacto. Padre y madre. Está en Nápoles ahora. Esta noche la va a ver a Cristiana y mañana está llegando Maradona a Roma. ¿Qué fue en Carreta? ¿En Carreta? ¿En Carreta fue ayer? Bueno, pero a Nápoles. Capaz que se quiera un día en Roma, no sé. O sea, esta noche recién... Maradona viaja a Roma. No es que Junior viaja a Duarte. Está llegando. No, no, no. Maradona viaja a Roma mañana. Al partido por la paz, ¿no es cierto? Exacto, va a jugar al partido de Roma. ¿Y por qué no iba a ver a la madre? Van todos al partido por la paz. ¿Qué es lo que le impediría? No, lo que pasa es que como se iba a pocos días... No sé si iba a llegar con el tiempo. ¿Y por qué pocos días? Si no tiene nada que hacer. ¿Cómo no había... Ana está enamorado del padre y se olvidó de la pobre. Tenía que ir con el padre al partido de la paz. Al partido de la paz. Y de verdad, ese era su compromiso. Igual me parece que lo primero en su vida tendría que ser la madre. Va a conocer al papa. El padre que tardó 800 años en abrazarlo. Bueno, pero primero siempre es la madre. No, la madre ya la conoce. Igual la madre está súper contenta. Pero la madre lo liberó. O sea, está como... Exacto. 30 años pidiendo esto. Sí, ahora ven la tarasca cerca. Vos sos muy celosa. Ay, qué mala. Vos todos lo pasás por el dinero siempre. No los veo haciendo un asadito en el... ¿Vos te lo imaginás a Diego pasándole plata sin agra, por ejemplo? No. No, pero los chicos van a vivir las mieles de Dubái. ¿Sabés cómo viven en Dubái? Pero todavía no. Bueno, ¿qué tiene de malo? Le paga un colectivo de Nápoles a Roma. Si fuera Plomero o Maradona no hubieran hecho todo esto. Bueno, pero es el padre. Ahora para Diego Junior, estar en Italia... Preguntale a Cala Cisodicha. ¿Qué? ¿Qué? Miriam. Es el padre, a vos que te han abandonado. ¿Lo hubieras buscado tanto como este chico? No, yo no, pero yo también creo que él tiene una fascinación con que el padre es Maradona. Lo está conociendo, lo está conociendo. Bueno, en un rato vamos a debatir esto. Y otro tema que nos sorprendió, primicia también, de este programa. Fernanda Iglesias, ¿se acuerdan que en su momento tuvo una agarrada fuerte con su marido? Sí. Denunció violencia. Hablamos todos de este tema porque se hizo público. Ella no quería que se haga público y en el programa de Domán se hizo público. Estaba muy enojada con Fabián. También la historia la conocemos, la contó ella también, explicó su conflicto con su marido y aparentemente se reconcilió con su marido y vuelven a vivir juntos. Y lo cuenta ella, lo cuenta ella, no a los de Domán, sino acá, como tiene que ser. Muy bien. Una historia de amor tóxico. Fernanda Iglesias vuelve con su marido. Después de la escandalosa denuncia por agresiones y violencia de género, la periodista no ratificó la denuncia contra Pablo Nieto. La panelista y el productor de TV estarían planeando rehacer su vida de pareja juntos. Hoy, en vivo, te contamos la historia de celos enfermizos, infidelidades y violencia doméstica de Fernanda Iglesias y su marido. Enseguida vamos a hablar de este tema porque nos sorprendió cuando nos enteramos que se hayan reconciliado, que esté todo bien. Aparentemente se van a vivir a otro lugar en el que vivía, se están mudando, ya tienen proyectos como pareja. No, que no me sorprendió porque pasa mucho con las víctimas de violencia de género. De hecho, Fernanda me pareció como que no lo quiso tampoco hacer público porque la relación con él seguía. Estaban bien, porque ella lo dijo públicamente, estaba enamorada. Y en su Facebook ella seguía manteniendo las fotos que tenía con él. De hecho, Fernanda se enojó mucho y lo hizo público, no estoy contando nada nuevo, con Fabián Doma. Cuando se hizo, ella faltó un día al programa porque tenía que hacer la denuncia. En el programa se habló del tema y aparentemente, según lo que escuché de ella, no van autorizados a contar tantos detalles. No, bueno, fue un hecho bastante confuso porque en un momento ellos hablaron del tema que en el grupo de WhatsApp, digamos, de la producción, se preguntaron si se habla o no se habla y luego ella se sorprende al aire cuando Fabián lo cuenta. Ella se enojó y dijo, bueno, hace lo que quieras. Claro, la famosa frase. Un hace lo que quieras era, bueno, si lo vas a hacer. A Fabián le permitió contar. Claro, y Fabián sintió que estaba autorizado y ella sintió que lo había dicho con ironía. ¿Qué significa con que la estaba ayudando, con que le estaba dando una mano? Él lo dijo. Bueno, son puntos de vista. Bueno, él dice eso. Es bastante extraña la relación entre iglesias y doman. Sí, es como de amor-odio, no permanente. Sí, de grandeza absoluta. O se odian. Porque Fernanda, por ejemplo, dice, cuando fue lo de Tawada, cuando fue tu conflicto, con ellos todos se pusieron del lado de Andrea, me crucificaron por el golpe, o por, no sé, como lo define ella, lo que te hizo a vos. Yo lo defino como golpe. Y ahora, que la Chippy la amenazó dos veces con pegarle, nadie se puso al lado de ella. Siente que el programa... Está en contra. No la... Y no la bancan. Bueno, yo te voy a contar un chiquitín. Doma no la soporta. Ah, un detalle me estás contando. Bueno, solamente... Vos cuando preguntás, dice, no la soporta nadie, nadie la aguanta, y no son amigas y no la defienden, solamente la tienen, porque, bueno, como buen programa, que les guste que los levanten, como siempre están estas cosas con el que le pegó a la aguada. Entonces la necesita, Doma. Bueno, es lo que te estoy diciendo, no la soporta, pero la tiene, porque es muy escandalosa, y aparece en todos los partales por diferentes escándalos, y les levantan el programa. Pero es muy buena periodista también. Bueno, yo te cuento lo que dicen ahí, yo no te digo ni que sea ni buena ni mala, periodista. Estoy hablando, ¿por qué la sostienen? Sí, pero... Bueno, porque trabaja bien en todo caso. Para mí es buena periodista, más allá de que se desborde en algún momento, es muy buena periodista. Evidentemente es un punto débil para Fabián Doma, porque ya la sacó tres veces y la vuelve a convocar. La he hecho, la trae. Yo sé que no la soporta. Y bueno, pero la trae todo el tiempo, entonces el programa es ella, no Fabián Doma. Mira, a Andrea la echaron y no la volvieron a llamar. Vos te echó, Doma, ¿no? No, no, fue una decisión mía, porque ya, digamos, estaba convocada de Los Ángeles. ¡Ah! La respuesta, la gente va creciendo. Bueno, estoy contando la verdad, no estoy haciendo... Nos robamos a Andrea Tabuada. No, fue esta mejor, digamos. No, era mía ya. ¡Ah! Ahora la querés, ahora la querés. Venía con el mobiliario. Venía con el mobiliario. Venía, venía en mi... No te creas, tiene muchas ofertas. Yo escucho cómo suena ese teléfono en el camarín. ¿Qué, qué, qué? Que tiene demasiadas ofertas, Andrea Tabuada. Yo escucho cómo suena ese teléfono en el camarín. ¿De hombres o de trabajo? No, de trabajo. Yo conozco a ver a de hombres. No, bueno, de hombres sí, pero no me compete... Digamos que Andrea Tabuada... Miriam, pueden salir juntas. Sí, también. Escuchame una cosa. No cuentes nada, porque si no te cuento lo que... No voy a contar, porque has dicho que... Lo que te pregunté de Alejandro Fantino hoy en la mañana. No, ahora queremos saber. Bueno, ¿sabés qué? Ahora queremos saber. Si vos contás, yo cuento. Ya está. Esta noche fui a comer con un grupo de amigas que una le dio a Fantino. ¡Ay, por favor! Y me dije, mañana lo cuento. No, no le arruinen el día, Miriam. Pero no ahora. Silencio, ¿qué le preguntaste? ¿Dónde está Alejandro Fantino cuando volvía? Me dijo que de la provincia de Santa Fe que estuvo. Y le dije, sí, la provincia de Santa Fe. No, sí. ¿Qué te haces, de la provincia de Santa Fe? ¿Y qué te contestó? No, me dijo, sí, volvió ya. ¿Están reconciliados, Miriam? Sí, él le dice gringa. ¿Están reconciliados con Alejandro? Te maté que me tirás. ¿Y qué querés? ¿Espera una hora para preguntarte? No, te pregunto directa. No, no, amor. ¿Se reconciliaron o no? ¿Siguen iguales? Estamos igual, igual que antes. Qué aburrido estar igual. Ay, sí. Basta, basta. ¿Pero qué querés que te invente algo? No, nos adoramos, nos amamos, pero estamos iguales. Siguiendo el grano y el tibre. Por eso, lo dejamos ahí. Perfecto. Me acabo de llevar una foto de una muy, 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 muy famosa que tiene muchas propuestas de caballeros y no solas. Despreció a un número uno, uno que otras famosas se morirían por tener... ¿Y por qué lo despreció? ¿Un romance con él? ¿Por qué? ¿Rubro de él? Pero ella es más que él. ¿Rubro de él? Deportista. Ah, ah, futbolista. De élite. A la cara. Tenista. Mega famoso. Tenista. ¿Hay Tiger Woods? No. ¿Es argentino? ¿Player? Es argentino. Tenista. Fuega en Europa. Del cuatro. Reconocido mundialmente y conocido nacionalmente por gustarle a las famosas y encargar a todas las Bueno, pero eso... Ah, bueno. ¿Tenista? ¿Tenista? Tenista. Tenista. Bueno, pero lo rechazaron por picaflor. Sí. Ay. Ay, pero qué modo de lo que estuve. La palabra picaflor. Picaflor es de 2008. Es como mi foto. Porque es Mario Pinto. Pero está soltero, ¿eh, Ángelo? Sí. O está... Ah. ¿Está soltero? No lo rechazó por comprometido. ¿La de ella? No estaba casado como Freddy. No, no. Estaba libre. Pero la propuesta... ¿Cuál era la propuesta? Pará. ¿La propuesta? No, Carmela. Hola, ¿qué haces? Ay, Carmela. Ay, me deprimen que me levantan los perros. Vos la escribís, si no se conocen, si un tenista la escribe a una de las chicas más lindas de la Argentina. La chica más, no, tenés que llamar. Un WhatsApp, Marino. A salir, a cenar, a bailar. ¿La chica es recién divorciada? No, recién separada. Separada. Recién no, hace un tiempo. ¿La chica es bomba tipo Kenny, que soy todo, o es modelo, es actriz? O sea, es famosa y va cubriendo distintos... ¿Maurá fallado en...? Modelo, actriz... O sea, tiene buen lomo y no sirve para nada. ¿Ella es jovencita? ¿Muy joven? ¿Se sabe cómo la encaró? Una de las más famosas del momento. ¿Ella tuvo novios famosos también? Sí, uno, que terminó muy mal. ¡Ah! ¿Pareceros en discordia? Sí. ¿Con audios? Ay, ay, ay. ¿Angelito la encaró personalmente o por teléfono? Por teléfono. Ah, por WhatsApp. Igual a mí me parece que está mejor mandar un WhatsApp. Me parece un poco atrevido en esta época... Perdón, en esta época del WhatsApp, mandarte a llamar, que no sabés qué está haciendo, mandás un chete. Bueno, pero te puedo llamar, pero no encararte. Te encargan por privado de Instagram. Descarto de este enigmático a nuestra amiga Pampita, la descarto para ya liberarla, no es Pampita. Ah, está bien. De la que estamos hablando. Me mata el delantal de Pampita. Yo acabo de dar cuenta, casi muero. Es como una masa mordida. Como dijeron tenistas... No es Pampita. No estamos hablando de Pico y Pampita. Pero sería Piquito Mónaco, que es un poquito picaflor, como dice nuestra amiga Carmela. Pero hay alguien, que a esta chica tan famosa, estoy grabando la foto para que no se vean quién es ella, le hizo un regalito. ¿Un regalo? Sí, un regalito complicado. No me das que le mande una foto. Peor, mucho peor. No. Mucho peor, le regalo esto que les voy a mostrar ahora. Ay, Dios. ¡Un perro! No, qué me hace. Es un regalo complicado, porque si vos no querés tener un perro, y te regalan un cachorro así, ¿qué haces? No lo vas a tirar por la ventana. Esto se lo regaló otra persona a esta chica muy famosa. Él, él. No, a este se lo regaló otra. ¿Otra persona? Otro, otro candidato. Y los tenistas son muy miserables. Los tenistas no son regalados. No fue el tenista. Vamos a ordenarnos. ¿Te pagás el pasaje? Ordenanos. Ella rechazó al tenista. Ella rechazó al tenista. Y el nuevo candidato le manda un perro. Y el nuevo le... Uno de los nuevos. Ah. ¿Quién le aceptó? Le regaló el perro. Ahora, no aceptó al novio, el candidato, pero se quedó con el perro. Es un perro caro ese. Mal negocio. 20 lucas. Es un perro caro. Ahora, para mandarle un perro, tiene que haber habido algo antes. Ay, no, a mí me encanta. Es muy lindo que te mandaste. No, pero si saben... No, Neki, si saben que vos sos mascotera, te mandan un perro como para tocarte el corazón. Pero hay una complicación más. ¿Vive en un monoambiente? Este señor, no, no, tiene lugar para... Porque con el perro te querés morir. La chica tiene lugar para tener el perro. Balconcito. Pero le regaló el perro, la relación no prosperó, fueron a cenar. Sí. Ajá. Bla, bla, bla. ¿Le llevó el perro a la cena al restaurante? No, no. ¿Cómo va a llevar el perro al restaurante? Y Calu Rivero lo lleva. Se ve que en la cena hablaron del perro, de los perros, no sé. Se moría casamba a todos lados con el roper. Y al otro día le apareció con este regalito. Se lo dio, ella se lo quedó, le dio lástima. ¿Y lo rechazó? Rechazó al candidato, no al perro. Se quedó con el perro y rechazó al candidato. Pero eso no es nada. Sí. Porque el candidato está saliendo con otra famosa ahora. Ay, no. Termina el lástima. ¿Verdad el hermano del perro? Como Barbie Vélez, que es la persona de la que estoy hablando, no aceptó. No. ¿El perro? No, el perro sí lo aceptó. Sí, no me seguí, Janina. Sí, ya entendí, pero ¿quién es el del perro? No estás ordenada. Seguía con el perro, Janina. Barbie Vélez aceptó el perro de un candidato, pero no aceptó al candidato. Que no es el tenista, vos también estás haciendo un intríngulis. Y bueno, así son los anismáticos, ¿qué quiere que se diga? ¿Es dos más dos, cuatro o no? Ahora, nos acabamos de enterar que a Barbie... Barbie se quedó con el perro, rechazó al candidato, pero el candidato se fue con otra famosa. ¿Ex mujer de otro muy famoso? La famosa que sale ahora con el candidato era el segundo plato. Porque él iba por Barbie Vélez, no iba por la otra. Es amiga de Barbie Vélez, o sea... No, por suerte no, no es Candela Ruggieri. Es la ex mujer de un actor muy, muy, muy famoso, la nueva novia del candidato de Barbie. No, porque hay alguien que es un buscador de famosas. No, es alguien que es un buscador de famosas. Bueno, yo no conozco a otro buscador de famosas que... ¿El buscador de tesoros y el de famosas? No, hay uno que tiene rubro periodistas. Sí, Chupo no. Va buscando periodistas. Periodistas. En este caso busca famosas. Sí, el que yo conozco también es famosas. Parece que es medio cholulo. Pero él es famoso, empresario, millonario, es del medio, lo conocemos. Me parece que quiere ser famoso. No lo conocemos. No lo conocemos. Bueno, me tiene plata. No lo conocemos. Es como Loan, el novio de Charlotte, que canta. Pobre Loan, no. Hace algo, tiene una carrera. Ahora, Ángel, este no es... O sea, ella tuvo dos ofertas, el del perro y el tenista. No, tuvo 150. Barbie tiene el teléfono que le explota. De estos que están hablando. De famosos. O sea, hay uno que es tenista. Si Barbie se sienta un día en un programa y muestra la lista de famosos que le escriben, no tiene que hablar de Federico Obal nunca más en su vida. Porque tiene, pero... Bueno, pero estos dos candidatos de los que estamos hablando. Uno es el tenista y el otro, ¿qué rubro tienes? ¿Actor? ¿Cocinero? No te lo voy a decir el rubro. Ah, periodista. Porque hay muy botón el rubro. ¿Es conocido? ¿Es bailarín? No, ya dije que no, Andrea. No, pero digo, salió en algún lado, alguna entrevista. No, es un NL. Ya lo vimos con la nueva famosa. La nueva novia sabe que él habitó algo. O sea, no sabe que el perro de Barbie es de él. Pregunto. No sabe. ¿Le puso al perro el nombre del candidato? No. A ver si le puso el nombre. No, no, pero no, no, no creo. Y escúchame, la nueva novia es famosa también, tan linda como Barbie. No debería haber puesto Fede. Ah, qué morbo. Pero espera, Ángel. Sí, esa pregunta, la de Janina. Claro, la nueva novia del chico, el pobre, el segundo plasto, el plan B de la vida del hombre. ¿Es famosa? ¿Es linda como Barbie? Muy famosa. ¿Más famosa que Barbie? Muy famosa. ¿Estás bailando? No te puedo decir linda como Barbie. Yo quiero saber cuánto... Es una famosa requerida también. ¿Y es el hervor? Jovencita. Sí, en la zona de Barbie. Ah, joven. Un poco más grande, un poco más grande. Y esa relación ya es popular, digamos. Esa relación ya la conocemos, esa nueva pareja. A algunos la conocen, a otros no. ¿Cuánto tardó en cambiar de una a otra? Digo, ¿cuántos meses tiene el perrito de Barbie? Nada, ahí está el conflicto. Barbie lo limpió y al rato se fue. A buscar a otra. ¿Cuál es el hervor de él? Pero eso se usa también. ¿El hervor de él? No, él es joven. Está también dentro de la misma zona etaria. Evidentemente factura bien, chicos. Para comprar ese perro y tirarse el lance con ese perro. Para regalar un perro de ese valor. Claro, lógico. Ahora, Ángel, ¿ella es más famosa que Barbie, la de ahora, o menos? No. No. Para mí es más famosa Barbie, más popular Barbie. Es actriz. De Barbie estamos hablando hace mucho tiempo. De la otra se ha hablado también, pero en ciertos momentos. Si la ponía acá a las dos. La gente a quién quiere más. ¿A Barbie o a la otra? Y qué difícil. No sé. ¿Es bailarina la otra? Baila. ¿Es escandalosa? Es escandalosa. ¿Bailan el bailando? Estoy perdidísima. ¿La otra es rubia? ¿En otros? No, lo único que falta es que estén las dos en el bailando. No, pero en algún otro. En algún otro. Estuvo. ¿Ya habían compartido hombres? Que yo sepa, no. La otra es... Porque viste que acá todos se dan con todos. Barbie tampoco estuvo tanto. Ella, Ángel, ella, la nueva. Estuvo en un reality que no sea el bailando, digo, otro. Estoy perdida. Creo que no. ¿La otra es rubia? Tené la duda ahora, pero creo que no. ¿Es rubia? A veces. Le da la pintura. Reconociendo el carácter de la nueva, o sea, de la otra. ¿Le va a molestar? ¿Le va a causar gracia? ¿Lo va a...? ¿Se va a subir? Se va a hacer la cool. Y va a decir, no. Se va a hacer la cool. Ah, la cool. Es alguien que se hace la cool. Superada, superada. Es una onda acá, Lu Rivera. Tiene onda superada. Sí, que son veganas. Y tipo, it girl. Bueno, acepta que son veganas. Son una secta. Ninguna usa cuero, son veganas. Perdón, hay que saber. Lo fundamental acá es saber si él ya tenía las dos en la mira y apuntó primero a la que más le importaba, que era Barbie. ¿Quiere una que salga a la revista? O se tiró el lance con Barbie y al otro día conoció a la otra. Yo deduzco que venía buscando a una famosa, porque ir de una a la otra, las dos son muy populares. Ah, ok. La otra, la que no... No voy a decir que Barbie es más. La que no nombré no es un 4 de copa. Es una saga muy popular, muy conocida. Pero no me decís que él ya es... ¿Pero era famoso? ¿Qué? No, no, no. No, no es tan famoso. No entrevista. No, el famoso es el tenista que le tiraba... El tenista, no es que le hiciera de maravilla. Ángel, el plan B tiene un lomazo impresionante. No lo digas. El plan B tiene el lomazo. Tiene el plan físico. O sea, trabaja con el cuerpo. ¿Cuál es la gracia? Es vedette, entre otras cosas. Vedette, vedette, no, pero usa su cuerpo para el trabajo. Ángel, sí, perdón. ¿Tuvieron un hijo hace... ¿Quién? ¿Por qué la vocecita así? El plan B con el candidato de Barbie. Pero si el candidato... No, si acaba de ser el plan B, vos no estás viendo los niños. Estás perdida. No, no. Si es un enigmático, lo sabríamos todas. No, fue todo muy rápido. Llama a Fatina, a ver si te ayuda. Que parezco unos perros tres meses. Sí, la nueva. Yo estoy perdida. La nueva. Yo estoy muy perdida. Alba. Me encanta que estén todas desorientadas. No, no, no. Perdón, que a veces es ruya y a veces es morocha. Esta nueva, ¿tiene alguna gracia en particular? ¿Una gracia como qué? No sé. ¿Tiene algún talento, digamos? Si, de hecho, esta es... El segundo plato tiene talento. Estoy tan perdida que en cualquier momento te podría decir que Santiago Vale embarazó a Yelén Paleo. No me traigas a Santiago. ¿Podemos descartar a Magui Bravi? Sí. ¿Podemos descartar a Ailén Bechara? Son golpes bajos tirar nombres así. Claro, sí. Porque podría ser alguna de ellas, pero no es ninguna de las dos. Descartamos a Ailén. Es salvante. ¿Y de Ailén con quién anda? ¿Está saliendo con él? Ailén se va a casar en federal. Se va a casar con la falsa boda con Federico. No, eso es un juro. Magui Bravi está de novia y está sin. ¿Está saliendo con alguien? Está saliendo con alguien. ¿Vos sabés el nombre? No, no sé el nombre. ¿Es famoso? ¿Vas a conocer enigmático? Es una ramificación de enigmático. La escuché ayer a ella misma hablar de este chico. ¿Chico? ¿Es un chico? Es un chico jovencito. ¿Ella qué edad? ¿Tiene 20? 20 y pico. Todas tienen 23. Bueno, 25. No, Ailén tiene 26. Me parece que no está saliendo con un chico, pero bueno, no importa. La dejamos a Ailén en paz. ¿Con una chica? ¿Y Magui qué creo? No, con una chica tampoco. Pero con otra persona. ¿Con un señor? Magui está con el novio. Magui está. Así que no, ni Ailén ni Magui. Concentrémonos en la segunda. En Barbie. Sí, vamos a estar. En la nueva. En la nueva. Me acordé de otra que está mostrando un novio que no es un novio. ¿Un novio a pantalla? Porque está tapando. Es pantalla. Ay, me encanta. No sé si pago. Pero ¿por qué se me acordé? Hay novios que se pagan. Porque está saliendo con un casado. Pero bueno, es otro tema para otro día. Ay, no, no, basta. Hagamos 4 o 5 enigmáticos, un cartelito de taxi, vamos adivinando. ¿Por qué no se hace un pizarro? Bueno, vuelvo a la original. A la nueva. Barbie Vélez. Barbie Vélez. Sale con un chabón. Sí. No prospera. Chabón. El chabón. Me gusta que digas chabón. Que quería más. Baja mucho el nivel. Sí, o sea, Barbie va a cenar. Sí. Con un señor. Sí. No es señor porque es joven. Es joven. Bueno, pero hasta la cena aceptó, iba bien. Le gustaba. Recibe el mensaje, le invita a cenar, parece que tienen conocidos en común. No es que va a cenar con cualquiera tampoco. Van a cenar. Charla, bla, bla, bla. ¿Sabés a dónde la llevó a cenar? Sí. ¿Dónde vas? Le guardo siempre. Sí, claro. Van a cenar. No prosperó, no se copó. No se lo expresa tampoco. O sea, el problema es cuando él habla, digamos. No, se ve que no, no. Porque se hace pedir a la cena es porque el chico más o menos le cuadra. Ahora cuando empiece a hablar. No soy psiquiatra ni psicóloga ni nada. No se la ganó. Pero creo, creo que a Barbie le va a costar volver a arrancar una relación. Pero además si la llevó al lugar de siempre también habla de qué está pretendiendo él y ya está. Bueno, fueron a cenar. Pasó la cena, no sé qué. El chabón parece que quedó enganchado y quería seguir, pero Barbie no le avisó que no. Y un día se le cae con el perrito. Con el perrito en cuestión. Enchufa al perrito. Ella no lo rechaza. Que es esta. O sea, con el pibe no se sacó una foto y la puso en Instagram. Con el perrito sí. Ay, mi amor, por favor. El perrito le encantó y se lo quedó, obviamente. Bueno, ella vive con la madre y los hermanos, son un montón. Está el cuidado de Nazarena, este perro, pobre perro. Ay, pobre. Se va a convertir en un pitbull. Barbie trabaja todo. Ángel, sí. No ver más. Sí, la verdad. Te hubiste muy bien, Analia. El perro está en la casa. El que no está es el candidato que, como el candidato, no vio... Claro, no vio... En un momento dijo que no avanzó. Se fue con otra. Fue por otra. La otra picó rápido. Claro. La otra agarró la gente. Te pregunto una cosa. Si hubiese habido un paparazzi en esa escena, esa foto, ¿es tapa de revista o no es tapa? Yo creo que es tapa por Barbie. Ahora, él con la plan B, ¿son tapa o no son tapa? No, son contra tapa y olvidate. Una página adentro son. Revista Chakra. Repetime la pregunta. La nueva, la nueva. Él con la nueva. Sí. Si los enganchan a los dos, ¿son tapa o van adentro? Para mí van adentro. Van en ventanita. Una ventanita. No, ni ventanita de tapa. Una ventanita, si no pasa nada en la semana, ventanita. Es que la última nota de pronto que te dice, ah, me olvidaba, están saliendo. La nueva ya tiene, digamos... Mira, ahí está el videíto que subió Barbie. Ah, mía. Igual buscón a Barbie, porque sube el perrito, el pibe lo ve, se emociona. El tipo piensa, le está dando un besito cerca de la boquita, como me daría a mí. Está pensando, es que buscón, buscón. ¿Qué le puso Barbie en el mensaje? Es todo lo que está bien. El perro, como el candidato, lo sacó volando. La nueva se va a enojar cuando se entere que su novia actual le regaló este perro a Barbie. Se va a hacer la superada. Ya lo dije, Miriam, prestame atención cuando esté hablando. Lo peor es que le pide a otro porque tiene que desembolsar 20 lucas más. Ya lo sé. ¿A la nueva? No le regaló. No le regaló ningún perro. Y bueno, la nueva estaba regalada. Por eso te estoy diciendo. O sea, es mala. La nueva está regalada. ¿Vos decís la nueva está regalada? Escuchame, se agarró viaje rápido. Me haces una amiga tuya. La papá se enganchó, che. Le mando un beso grande. Vos ya sabés perfecto que yo, aunque sea mi amiga o no, mi amiga, soy como Analia. Cuando pienso distinto, tengo que decir algo. Analia defiende. Mirá si es Débora D'Amato. No, Analia sí, pero yo ya... Analia rebanca a sus amigas. No, ya sé. Vos ni a tus amigas bancas. Yo banco en la intimidad. Mirá, pero acá digo la verdad, me debo a mi pública. No puedo ser chupamedia. La nueva, la nueva. ¿Tiene varios candidatos? ¿Ya tuvo varios candidatos famosos? Es de... La nueva ha tenido famosos en su currículum. ¿Tiene hijos, la nueva, Ángel? Sí, sí, sí. Ya fue el mamá. Ah, ah. ¿No fue el mamá? Ah, esa chica. No iba por ahí. No iba por ahí. ¿Hay alguien que está acá sentada? ¿Una de ustedes? ¿Una de las siete? Pista viviente, me encanta. Pista viviente. Tuvo un episodio con la nueva. ¿Bueno o malo? Y episodio no suena muy bien. Episodio. Claro. Episodio. No, no. No se la lanzó. El programa en general, ¿la quiere? Puede ser lanzó. ¿Nosotros la queremos? Creo que no tenemos relación, por favor. Es decir, perdón. No hubiera casi nada. No hubiera opinar libremente. No vino Alam. Si viniera acá de invitada, ¿con quién se agarraría más fuerte? No sé si la invitamos. No, no recuerdo. No, proponéle si viniera mañana de invitada, ¿con quién se agarraría más de todas nosotras? Yo creo que con Janina. Ah, igual. O sea, que tuvo un episodio conmigo, digámoslo. Bueno, ¿quién no tuvo un episodio? Vos y ella no tuvo un episodio con vos. O sí, seguro, tuvo un episodio con vos. Pero vos y ella tienen algo en común. Un jugador. Ella en el pasado, claro. ¿Salió con Diego Latorre a ella? No, no, no. Ella tiene un jugador en su vida. Y ella tuvo un jugador. ¿Y el jugador fue el padre de sus hijos? Ah, sí. Ah, está separada de un jugador de fútbol. Ex-botinera. Ex-botinera. ¿Cintia Fernández? No tienen nombres así, porque puede ser. Perdón, y el episodio lo tuvo... No es Cintia Fernández. El episodio lo tuvo con alguna de nosotras. No tenías una información de Cintia Fernández, ¿no? Que no contamos. ¿Ah, y también? Bueno, chicos, anoten. Cintia Fernández de Chara, me acaban de contar dónde estuvo ayer Federico Bal. Bueno, mucha información. No, 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 necesitamos saber quién es esta primero. Sí, 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 pero no, no, no. No nos da la cabeza para tanto. A ver, ¿cuál es cosa de un jugador? Vamos a hacer un paréntesis. ¿Dónde estuvo Federico Bal? Bailando desaforadamente. ¿Con? Con dos mujeres. ¿Al mismo tiempo? ¿Una rubia? Una rubia. ¿Y la otra? Moroche. ¿Conocida? ¿Y se fue con la rubia o se fue con la Moroche? ¿Con las dos? ¿Hubo partusa? Siempre dejan afuera las coloradas, che. Me dice, me dice mi informante, lo vi yo con mis propios ojos. Ay, me encanta. Menos mal que no lo vi con las orejas. No me lo contó nadie. ¿Te fue con las dos? Sí, es verdad, agregué los ojos. No me deja pasar una, chicos, por favor, ayúdame. La provincia de Santa Fe. Producción Lucas Vede, ayúdenme. ¿Qué la tratás mal, pobrecita? Después la gente cree que están peleados. ¿Dónde fue? En Vita. ¿En dónde? En Palermo. En Vita, en Palermo. Exactamente. Bailando desaforadamente con la rubia Laurita. Laurita Fernández. Y la morocha Flor de la B. Y se coló por ahí Matías, el coach. Ahí sabe cuántas cosas se colaron. Bueno. No, bueno. Levantimos todo. Flor de la B fue con su marido. No. El coach con su novia. No, no estaba mal. No, 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 no. Me hablan, me hablan de que estaban los tres solos bailando. Salieron a bailar Flor, la encubridora Florencia de Loé. Claro. Laurita. Laurita y Fede. Y el coach. Y el coach. ¿Cuántos años le pueden dar a ella por el encubridor del coach? Exacto. Y el encubridor del coach. O sea, salieron con los dos encubridores. El coach nos mira. Igual cuando hay tanta, 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 tanta amistad como ellos, el menaje a Troavale. Claro. ¿Qué? Troavale, tranquila. A ver, hay algo que la gente no sabe. Hay algo que la gente no sabe. Ayer se grabó el Bailando. Sí, sí. Como está la Perimetral, que ya todo el mundo conoce. La semana pasada le tocó a Barbie no estar en Ideas. Anoche, en el momento de la sentencia, le tocó a Fede. ¿Lo hizo desde Vita? No estar y lo hizo desde acá, desde el canal. Fede y Laurita vinieron con su coach a Canal 13 y estuvieron más o menos hasta... Tienen una excusa para estar juntos. Terminamos de grabar 11 y media, calculable. Bueno, y se fueron a bailar y a comer desde ahí, está bien. Es el primero de la B que la recogieron en el camino. Y sí, muy amiga. Me aclaran que estaban sin pareja, sin pareja Flor de la B. Sin pareja Flor. Flor de acá. Sí, exactamente. Pero Laurita y Fede estaban juntos. Sí. Sí, 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 sí. Me sigue escribiendo. Le estoy preguntando si tiene una foto, por favor. ¿Y qué fueron? ¿Ensayar el próximo ritmo? No, yo creo que debe ser el principio de los festejos del cumpleaños de Federico Bal. El principio, que son como las reinas. Y viste que el otro día fue a festejar con sus padres, ahora, bueno, viene la falsa boda. Sí, pero pasan Santiago y Carmencita. Lo que es llamativo, lo que es llamativo es que se la pasan desmintiendo el rumor y no se privan de... Para mí, Carmela tiene unas ganas de que se sepa. ¿No pueden haberse hecho muy amigos de bailar casi dos años? Pregunto. Flor y Fede, sí. ¿Y por qué Flor y Fede sí y no Laurita y Fede? ¿Laurita y Fede no son amigos? ¿Vos decís que son amigos? Para mí, sí. Para mí. Pero, perdón, ¿vos le habías dicho acá que estaban medio reconciliados con Jope? No. ¿Alguien acá dijo que estaban medio reconciliados? Sí, pero después lo desmintió él, ¿no? ¿Lo desmintió? Para nada. No hay ninguna reconciliación. ¿Los viste peleando en un pasillo? A Ángel de Brito los vimos discutiendo en un pasillo. Era la última vez que vino Janine al... Sí. Páramen, pasillo de limpieza. ¿Viste ese pasillo donde no pasa nadie escondidos atrás de los tachos de basura? Dos personas contra la pared, con cara de circunstancias. Se abre el ascensor y queda aparece nosotros dos. ¡Mala, Polín! Yo le digo a las últimas personas que, aparte, el subsuelo de idea, dos de la mañana... ¿Por qué ella no estaba estacionada en la casa de él? ¿Se presta en el auto? Sí. Bueno, por ahí lo comparten. Les habrá quedado como bien ganancial. Suena excusa. Perdón, hay otra crisis. Ay, Dios. Chicos, yo ya... Terminemos un tema, redondíame algo. Sí, tenés razón. Esto es una que la re, chicos. Pero, ¿cuál es la crisis? Hay una crisis. Jope se terminó. Como la supuesta crisis, o la crisis... De Nikita y Cubero. De Nikita con Cubero. Y una crisis entre quién y quién. Y acabo de nombrar a este... Hoy, digo, vamos a ganar amigos. Flor de la B, ¿de la B y Pablo? Estamos recolectando amigos. ¿Entre Flor de la B y Pablo? Andrea Tahuá dice que hay crisis entre Flor de la B y Pablo. Y por eso fue a bailar solo. Te lo va a negar. Ojalá que no. Ojalá que no. Fede le hizo el favor a Florencia de sacarla, porque estaba mal. Claro, claro. Y la uvita lo acompañó porque se quiere mucho. Vos decís... Podría ser un millón de chistes, pero me los voy a guardar todos. Vos decís que como Flor está deprimida porque está en crisis con su marido, según Tahuada... Sí. No quiero que venga Flor a cagar más trompada. No, ahora le estoy escribiendo. Yo también le estoy escribiendo. Y Fede y Laurita, que son re buena onda, la llevaron... A bailar un rato. La sacaron a bailar. A distraerla. Pero no se puede nada. Ustedes no tienen amigos hombres. Pero digo yo, ¿por qué no la sacó Diana y Laporte? Que están en el mismo elenco. Bueno, porque se acostan temprano. No podemos salir a bailar con Laporte que salir a bailar con Fede Ball. Ay, no, chicos, claro, no, please. Y además, viate. La Port, con su perfume... Igual debe estar durmiendo Florencia, por más que la escriban, no creo que esté... Está leyendo. Y además, a las 11 de la noche acá, todo daba para que salgan. ¿No se pueden haber hecho amigos, chicos? Obvio que se pueden haber hecho amigos. Sí, más vale. Porque cuando Fede sale con Ailén Bechara, si sacan fotos, se tocan y tal, no, son amigos, se llevan bien. Y con Laurita queremos convencernos de que... Para mí sí, chicos, para mí son amigos. No, no, pero hay una historia, Yanira. No es que nosotros somos malos. Pero es que tiene, bailan juntos, ganaron un bailando. Nunca visite a mejores amistades. Se siente Mán y va al departamento a las 6 de la mañana. Las mejores amistades entre el hombre y la mujer vienen después de la encamada, claramente. Claro. Después generás una amistad de años, como un hermano. Bueno, no sé. No, Yanira, yo tengo amigos con los que no me acosté y son mis amigos. Disculpen que las interrumpa un segundo. Me escribe Flor de la B. Ah, bueno, quiero saber. Ay, ay, ay. Dice Flor de la B que ella no salió con Fede. Que ella salió con un grupo de amigas, con las mamás del colegio. Ajá. Fueron a divertirse un rato y lo cruzó de casualidad. O sea, esto, Florencia, gracias por el dato. Se está. La saco de las encubridoras. Es mucho peor, porque Fede y Laurita entonces se fueron a bailar solos. Ay, pero que no, no, no. ¿Pueden ir a bailar? ¿Y Matías estaba? No, ¿qué? Matías. Es más, me dice el nombre de la que cumpleaños, cumple de Julieta. Me dice. Ajá. Florencia se está limpiando acá. Les está sacando el mote de encubridor. No, no, me está contando la verdad. No, 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 a favor de ella. Y de la crisis. Y de la crisis. No, bueno, pero era una reunión de mujeres. Sí, a favor de ella. Está muy bien. Cumpleaños de una madre. Está escribiendo. Bueno, esa amiga de Fede, si esa amiga tiene que ver, vos no cubrís una amiga. Y bueno, pero ya llega un momento que pobre Florencia. Pero acá ella está justificando su salida sola. Te está contando que va a una reunión de madres, de colegios. Andrea Tahuada está diciendo cualquier cosa porque me dice, con Pablo estoy más enamorada que nunca. No está en crisis. No sé quién te está contando la crisis. Qué buena noticia. Desmiente Flor de la vez. Hay alguien muy cercano a Florencia. Me parecía. Ah, claro. Alguien que no la debe querer, entonces. No lo creo. Han compartido muchísimas... ¿Finalgo te está contando? No, no. No, es un hombre. ¿Es un hombre? Es un hombre que es muy cercano a Florencia y se lleva muy bien, pero todo bien. O sea, no, no. Fabián Medina Flor. No, no, no. Bueno, por ahí se pelearon una vez. Se pueden haber peleado. Enseguida les voy a contar quién le regaló el perrito a la señorita Barbie Vélez. Pero me voy al móvil con Maite porque está Carla Conte en nuestro móvil. Maite, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Sí, está Carla que ya está ensayando desde las parejas nuevas, tan criticadas. Y ya está ensayando un ritmo que me explicaba difícil, ¿no? Precisión directamente. Muy difícil. Te toca bailar el ritmo de precisión a partir del lunes arranca. Exactamente. Y el lunes que tenemos una jornadita intensa también. Sí. Pero sí, es un ritmo que nunca bailé. Así que vamos a ver. Es nuevo. Ya bailé de dos ritmos que no bailé. La bachata tampoco la había bailado nunca. Sí. Así que va a ser difícil porque tenemos que tener creo que como un 80% todos iguales, muy precisos. Claro. Así que bueno. Esta noche te toca bailar el rock. Obviamente yo ya sé el resultado porque se grabó, ya lo conté hace un rato. Grabamos el programa que se va a ver esta noche. Y de los nuevos. ¿A ver qué día es? Hoy es jueves, Carla. Yo bailo mañana. Yo bailo mañana. A vos te toca el viernes. Qué bueno que estás peor que yo. Yo bailo mañana. Vos cerrás el ritmo. Pero digo, lo grabamos anoche. Sí, señor. Pero digo, son la última nueva que falta pasar por la pista. Y en general a los nuevos. Estuvieron durísimos. La ligaron bastante. Nicole que sentía que estaban todos en contra de ellos. Bueno, a Anita y al bicho que también no les fue muy bien. Como que nos desencantamos de los nuevos. Lo que pasa es que estábamos todos de acuerdo que con el primer ritmo fueron bastante amorosos. ¿Regalamos puntaje con los nuevos? No, no sé, no sé. Me parece que fue como un saludo de bienvenida. Podrían haber elegido también darnos con un caño y no fue... O sea, ser como extremadamente exigentes. Y me parece que estuvieron como amables. Entonces el segundo me parecía que venía como exigente al nivel de todo el mundo. Porque es lo que corresponde también. Imaginate el tercero. Bueno, que arranca la semana que viene. Carla, la estás pasando bien en el bailando, ¿no? Te veo disfrutar por lo menos. ¿Sabes que sí? Sí. Sí, la estoy pasando bien. ¿Tenías miedo de pasarla mal? Sí, estoy contenta. Sí. Sí. Sí, bueno, de hecho fue una de las cosas que le dije a los chicos cuando tuve la reunión. La verdad es que tengo ganas de pasarla bien. Igual, nada, nunca se sabe lo que puede pasar en ese estudio y en esa pista. Pero me parece que es importante también tener una buena predisposición, que estaría siendo mi caso en estos días. Está muy bien, está muy bien. ¿Estás muy enojada te leí en el Twitter con Bendita TV, con Beto Cacela? No, 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 sí, me escribieron alguien en Twitter, me dice que me estaban poniendo un informe, no sé qué de mi dignidad y contesté ahí, pero la verdad es que el informe no lo vi y no, enojarme en este momento es difícil que me enoje. Porque soy por ahí, depende del día que me agarre contesto en Twitter, pero... Vos pusiste en el tweet, me causa mucha gracia la gente que se preocupa por mi dignidad, ja, 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 madre mía, cuando vos hagas el 5% de lo que hice yo en los medios por el género, charlemo. No, pará, 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 pero son hilos diferentes de tweets. Sí, una cosa fue lo de la dignidad, que fue lo que me dijeron que estaban ahí hablando en el programa de Beto, y lo otro fue con una chica que me estaba acusando de... Claro, que me estaba bardeando por el lado del género, aparte. Ay, que ahora que haces por el género, viste, y la verdad es que no... Por el viejo tema, la pollerita. No me parece que sea al lugar. Y todo eso, ¿no? Sí, y aparte porque es real, o sea, la verdad es que le contesté lo que realmente pienso, digo, cuando haga algo de lo que pude haber hecho yo en todos estos años por el género, que lo puse entre comillas porque era lo que había dicho ella. Sí. Veníme a hablar, pero porque de verdad, cuando veo que me critican del lado de las chicas, las mujeres, porque hay lo que dijiste y ahora te estás vendiendo, la verdad que no estoy de acuerdo con eso y no me voy a sumar eso y no voy a aceptar críticas de ese lado y que me corran porque antes que era feminista y ahora que soy. No, la verdad es que no. Quiero ver lo que dijeron Beto Casella y sus compañeros, porque no lo vi, sinceramente, así lo charlamos con vos. Bueno, escuchalo, mira. ¡Carla! ¡Carla! ¡Junté! ¿Eh? 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 ¿Qué pasó 10 años después? Una campeona, ¿cómo se siente? Sí. Pero dice, ¿hoy tengo que ganarlo otra vez o no? No, ni sueño. El no volverme a casa hoy para siempre. Él es un circo todo lo que pasa alrededor. Dale, ponelo. Me encanta que estés acá y que vuelvas a bailar, que sé que te gusta y que hayas venido con más humor, más tranquila. ¿Querés que te la pongas? Que en los últimos años fue que me encantan. Cuando hacemos chistes, hacemos chistes y también cuando hay que ponerse serio para anunciar algo. Anoche asistimos al velatorio, todos, ¿no? Del orgullo de Carla Conte. Sí. Bueno, eso era lo que pasaba en Bendita, Carla. Se reía un poco. Te pusieron como imágenes de circo, ¿no? Sí, sí. Y tuve como un relato de lo que estaba pasando. Le ponían a Tinelli la cara de payaso, te ponían mi preguntita que te dije que volvés con más humor. Sí, igual, nada. Me parece que son los contenidos que tienen hoy, así como en otro momento usaban lo que yo decía para matarme en todos lados. Ahora ponen esto porque es obvio que va a dar que hablar. Y yo sabía que esto iba a pasar y no tengo problema con eso. Yo pensé que iba a ser más fuerte igual la crítica hacia vos y la verdad veo bastante apoyo. Ahora, con respecto a lo del humor, que yo te decía y que caí en el informe también, quizás no se entendió porque lo hablamos acá o lo hablamos más en privado. Carla, cuando se fue de Ideas del Sur en su momento, lo contó ella misma. Estabas media rayada, habías sido mamá, era como que te explotaba la cabeza y lo contaste vos, que te fuiste por varios motivos, no solo... Mi humor, mi humor renunció antes que yo. Tu humor se fue antes de Ideas del Sur. Se fue antes que yo, claro, yo tuve la delicadeza de retirarme después de que eso haya sucedido, porque no daba. O sea, hacer un programa de entretenimiento divertido sin humor no tenía mucho sentido para mí. Pero bueno, y la verdad es que es real que pasé mucho tiempo con un humor bastante raro y ahora que me siento bien y que me siento con buena energía y de buen humor, volver a exponerme de esta manera, me pareció que podía funcionar y la verdad es que yo también siento que fue bien recibido. Entiendo también que por otro lado se ve que también cuesta aceptar que una persona haya podido ser crítica y decir lo que dijo y ahora cuando decidió volver, volvió. Pero también creo que fui bien recibida porque, no sé, alguien me quería, evidentemente. Vos lo sabés. Y eso me lo gané yo. Que son bastante permeables en Ideas con las críticas. Mucha gente que se ha ido, inclusive, lo tuyo no fue tan grave, muy pero muy mal, ha vuelto y la han convocado nuevamente. Pero, Ángel, mirá si serán permeables que... Gente que ha defenestrado el programa. Bueno, estás hablando de Beto Cacela, el propio Beto Cacela defenestra todo el tiempo. No, pero Beto no es parte del Bailando, Beto fue invitado. Pero no fue en un momento. Perdón, perdón, con más razón. Y él fue invitado, o sea, sin ninguna necesidad y aceptó. Y me parece que hubo un juego que él también lo aceptó y lo entiende a la perfección. Hubo participantes que se quejaron de la transparencia. Digo, pero Beto nunca fue participante. Claro. Pero lo de Beto fue sorprendente. La gente realmente es como que nunca se hubiese esperado que Beto esté de jurado invitado en el Bailando porque no era parte y, sin embargo, fue... O sea, él más que nadie lo entiende. Igual, Carla, yo te... Por eso, me parece que él se comió su dignidad hace rato, así que no sé qué hablar de la mía, ¿no? Pero vos, pero Carla... Perdón, quiero preguntarle a Carla. Con humor, ¿eh? Porque Carla, no, Carla capaz está diciendo esto porque Beto públicamente muchas veces ha manifestado que las personas que van al Bailando, porque ya están de última, no tienen trabajo y demás, que él no hubiese aceptado nunca ir. Distinto capaz que sea una invitación a un puesto fijo. ¿Vos lo decís por esto, Carla? ¿Para qué hiciste? No, porque yo sé que él fue crítico. De lo que me acuerdo de Beto es que cuando él fue al Bailando, porque había sido invitado por Marcelo, también fue recontra criticado porque él hablaba. Yo no sé ni lo que él dijo de Marcelo, no tengo la menor idea. Pero sé que había criticado mucho y que terminó yendo al Bailando y... No, hubo una cosa... Perdón, hubo un encono personal, además, entre Marcelo y Beto. Que no nos olvidemos que Beto en Bendita le ponía todas las noches una canción de los infieles o de los amigos que le roban la mujer. Porque él es muy amigo de los Ortega. Beto Castellano. Claro, porque es amigo de los Ortega, exacto. Ah, bueno. Claro. Bueno, por eso. Y pudo ir igual y estuvo en el Bailando y no pasó nada. Claro, y muchos le criticaban que le hizo referencia a eso. Aparte, menospreciar el laburo del Bailando como que es lo único que tenés. Y lo único que tenés es que te llamen para el Bailando, perdón. Pero está buenísimo. Sí, porque solo elegí. Está buenísimo. O sea, es el programa más popular de la televisión. ¿De qué estamos hablando? Más vale. Carla, tengo en línea a alguien de Bendita que está por otro tema. Igual no es para cruzarte con vos, sino creo que quiere fajar a una de las panelistas porque la separó del marido. Es Flor de la B que creo que tenés buena onda con Florencia vos, Carla. Así que la quiero saludar. Sí, tengo buena onda con Flor. Buena onda con Flor. Flor, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué me hace esta guada? ¿Me podés explicar? ¿Te quiere separar? ¿Te haces una guada? ¿Te quiere separar? No, yo no la quiero separar. La realidad es que lo que me cuentan es eso, que no estarías en el mejor momento como pasan muchísimas parejas. No, pero dijiste el entorno. Yo te voy a decir, hoy mi entorno la verdad es que se reduce a tres amigos íntimos simplemente. La verdad es que es una limpieza tremenda. Estos últimos años. Y la verdad es que creo que sea imposible que una persona de amiga mía o que pertenezca a mi intimidad, digo una cosa así, porque es algo que no es cierto. ¿Son tres tus amigos? Otra vez me dicen, no, como supuestamente yo voy a las galas solas o estoy yendo a ver esto sola que no se me ven con Pablo, pero la verdad que Pablo no está pasando un momento, un año bueno, porque bueno, murió el padre el año pasado y la verdad que es algo que le cuesta mucho todavía. Claro, no tiene ganas de salir. Es algo de lo que no quiere hablar, entonces la verdad que a él no le gustan las fiestas, no le gustan esas cosas del ambiente, así que simplemente tiene que ver con eso. Pero sí ya me lo habían preguntado y yo lo negué. Por eso me suena que lo van a decir. Claro, a ver, había un rumor en el medio porque es como vos decís, Pablo siempre te acompañaba a todos lados y en el último tiempo no se lo vio, pero este es el motivo, el que estás contando vos. Sí, sí, tal cual. Aparte no le gustan esas cosas a él en general, nunca le gustaron, no le guiarte. Sí, sí. Ahora, Florencia, fuiste al boliche. Con tus amigas. Fui a comer con las madres, porque ayer fue el dueño de Julieta, el sábado en realidad. Salimos con todo el grupo de madres del cole a festejar con ellas y bueno, me lo crucé a Fede y me la crucé a Laurita que no estaban juntos, estaban separados. Ah, estaban separados y justo en el mismo boliche se encontraron a Flor. Estaba Matías, estaba, es un restaurante, Matías estaba con, Mati Nave estaba con Federico y Ailén Bechara estaba con Laurita. Estamos todos los enredados pero en diferentes lugares. Ah, qué raro. Todos al mismo. Qué maravillosa coincidencia. Estoy contando hasta siempre. Es que es un lugar que se pone... Claro, claro. Se pone bueno. Y se fueron a encontrar, ¿La Port estaba? ¿Eh? ¿La Port estaba? No. No, no estaba. ¿Ileana? ¿Ileana tampoco. ¿Ileana tampoco? ¿Los da Bope? No. ¿Jope? ¿Chato? No, nadie. No, no, yo no había más tan, ellos solos los vi. Ellos solos. ¿Y de casualidad se encontraron todos ahí en el mismo lugar? Sí. El tono, el tono. Sí, me haces reinfluencia. ¿El lugar de Buenos Aires? ¿Cuál es? Claro, hay un montón de lugares de Buenos Aires. A mí me llama la atención, ¿sabés qué? Recién lo contaba por ahí, no sé si escuchaste o no, que ayer se grabó la sentencia. Igual, Laura salió con, se fue con Mati. Laura se fue con Matías. Con Mati, sí. Se fue del boliche. Genero la sospecha. Del boliche se fue juntos. Y Fede se fue con Ailén. ¿Y Fede con quién? No tengo idea, porque yo me fui antes. Ah, ¿y tú no sabés que se fueron separados? O sea, Laurita se fue antes y Fede se quedó. Porque yo salí con, salí justo y nos encontramos afuera con Laura y Mati. Ah, claro. ¿Y Fede se quedó con Ailén? No, Ailén ya se había ido. Se fueron todos, Fede se quedó. ¿Quién se quedó? Estaba ahí. O no, no, sí, la verdad que no sé, pero yo me tendría que contar Laura. Porque Ailén en un momento estaba con otras chicas, un grupo de chicas grandes también. ¿Sabés lo que me extraña, Flor? Están preparando la boda ellos, por eso. Claro. ¿La boda? A la boda. ¿La boda? ¿Eh? ¿La boda y Fede? Ailén y Fede. Ah, Ailén y Fede. Me extraña que ayer Fede, Laurita y el coach, Matías, estaban los tres acá en Canal 13, 11 de la noche. Sí. Y que se hayan ido todos a cenar por separado y se hayan reunido justo de casualidad en este lugar. De casualidad. Ah, fueron a comer por separado, no, no tenía ni idea, no hablé de dónde. No, es lo que dijiste. Pero le hacen descuento ahí que comen gratis, no sé. No, pero no era para comer. Va, yo sí, yo fui a comer, pero ellos llegaron más tarde. Ah, ellos fueron a bailar. Claro. ¿Vos los ves enamorados a Fede y a Laurita? Yo a Fede lo veo, lo veo así como una tapa, no sé, está como muy para adentro otra vez. No cuenta, no cuenta. Como muy pensativo lo encontré estos últimos, últimos quince semanas. Pero vos sos perceptiva. Sí. ¿Qué onda ves entre ellos dos? La verdad que nos los veo juntos hace un montón, ayer los crucé, pero no estaban juntos. Claro, claro. En un momento nos saludamos, en un momento yo los saludo por el cumpleaños, pero no los veo, no los vi así. Lo que sí, yo les decía que por lo que vi en la pista, volvieron otra vez con todos. Volvieron con todos, sí. Se nota mucho la diferencia, es abismal lo que hacen, es tremendo. La verdad que lo felicitan a Mati por lo que fue el último baile, por la bachata también. No, son los mejores, son los mejores de la pista. Diferencia es la mejor para el Barrio. Pero se nota mucho. Es el mejor equipo. Yo les decía que la verdad que lo que hace Laurita es increíble, es una de las mejores. Sí, increíble lo que hace Laurita. De una manera, dice, está en su mejor momento, tiene un cuerpo increíble y la verdad que estamos hablándome con todo el verano. ¿Qué va a hacer? Tiene propuestas bastante interesantes, así que yo creo que va a darle una sorpresa a todo. ¿Vos vas a trabajar con Fede? Voy a trabajar con Fede, seguramente, sí. ¿Y Laurita está en ese elenco también? No. No, por ahora, lo que pasa es que no está confirmado el elenco aún. Yo me tengo que juntar justamente hoy. Mirá, me hiciste acordar, hoy me tengo que juntar con los chicos de la voz. ¿Va a estar en otro elenco, Laurita, o va a estar dentro de la empresa también? No, tengo la menor idea. Ok, ok. Flor, todo aclarado, gracias por su vida, Leira. Te mando un beso. Bueno, un beso para todos, un beso, Tawada. Y bueno, por hoy lo desmiento, después el día más. No, porque tenía otro dato, ¿lo puedo agregar? A ver qué. No, para que lo aclares vos, lo que me dicen es que se te escuchó hablar, charlar en un restaurante de Puerto Madero la semana pasada y hablaste y preguntaste del nuevo Código Civil y cómo era el tema de los divorcios ahora. Pero no por una cuestión, digamos. No te afloja, Tawada. No te cree nada. Sí, pero no fui a Puerto Madero la semana pasada. ¿Cómo? No fui a Puerto Madero la semana pasada. Estoy trabajando mucho y con la gira y la verdad que por eso. ¿Tu fuente quiere perjudicar a Florencia? No, no. Bueno, desmentimos entonces el tema de la crisis con Pablo. Sí, sí, tal cual. Flor. La verdad. Aparte, no, no, ni siquiera no está por mi cabeza, la verdad que no, no se me cruza una cosa así. Ok. Decirle a Beto cuando lo veas que Carla Conte le manda un beso muy grande. Hoy lo veo. Hoy lo veo. Avisale, avisale. Creo que tienen informe ahí. Gracias, Flor. Un beso enorme. Un beso. Ahí está Florencia aclarando todo. Una nueva Florencia. Que nos aclara todo. Sí. Me encanta. Me encanta. Carla, estás en el móvil, ¿no? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es el lugar que da en canje y que parece que se repone. Cerca de Ideas del Sur. Pero vos estás con marido. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No, te pregunto. Porque ayer, después de la grabación, me fui con todas mis amigas a comer. Está bien, está bien. ¿Se puede? Una cosa es amigas y otra cosa es, no sé, como el caso de Fede y Laurita. ¿Pero es el lugar para ir de Levante solamente? No. Y hay bastante, hay bastante. Un gastro casual. Hay de todo. ¿Vos los ves enamorados a Fede y a Laurita? Ahora no. Ahora no. Hasta que... Creo. Desde que entraste al Bailando no los ves más enamorados. No, 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 no. No, pero de verdad, pero no sé, me da esa sensación. Te da esa sensación. Sí, los he visto con mucha química. Qué sé yo. ¿Y qué le pasa a Charlotte, Carla, que dice que no le gusta que vengan nuevos, que no los aguantan los nuevos? Ah, ¿sí dijo eso? Que ella está del principio de año. Está bien, pobrecita. Está ensayando como loca desde marzo, no sé. Yo estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Si yo estuviera en su lugar estaría indignada. Pero bueno, Charlotte, igual entramos. Lo siento. Lo lamento. Lo lamento. ¿Está ensayando en Ideas? Sí. ¿Ese ruido es de Ideas del Sur? No, no, no. Estamos en una sala acá por Villa Urtuzar. Una sala re linda. Ok. Ok. Carlita, gracias por el móvil. Te mando un beso. Lo mejor para el rock y lo mejor para la precisión. Muchas gracias. Beso grande a todas. Nos vemos pronto. Seguro que alguna panelista de estas se va de viaje y me meto ahí adentro. Le vamos a hacer el aguante. No dejen de mandarle la rutina, chicos. No, no, te mandamos la rutina para mañana, por las dudas. Chao, Carla. Dale, por favor, no dejen de mandarme la rutina. Beso grande. Está con nosotros también Matilda Blanco. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Encantada de estar acá. Janina Gratorre nos contó ayer que tiene confirmado por una fuente muy importante, por una de las... ¿Puedo decir la profesión? ¿Lo dijimos? Es modelo. Es modelo. Una de las modelos top le contó a Janina que fue Nicole Leumann la que le puso muqui a nuestra amiga Carolina Ardojai. Sí. ¿Vos sabés que me extrañó? ¿Por qué? Pensé que era otra la que lo dijo. ¿Vos no pensabas que era Nicole? ¿Y quién pensaste? Otra. Otra rubia. Otra rubia. La otra acusada era Brandi. De ese grupo de tres. Graciano. No, Graciano no. Brandi. Ah, entonces Brandi. Graciano es un amor. La conozco en el día uno. Es lo más, Natalia. Graciano es un amor. No puedo, no creo que haya sido ella. O sea, Graciano es un amor. Sí. Nicole pensaste que no. ¿Es un amor, Nicole? A Nicole le encantan los animales. Ustedes saben que yo junto animales por la vida. ¿Qué tiene que ver los animales con que pagan pitas? No, no creo que haya sido Nicole. ¿Y la otra qué es? ¿Y cuál era la tercera? Brandi. Y a lo mejor. A mí Brandi me dijo que ella no fue. No fue. Me la encontré esta semana en un evento y me dijo yo no fue. ¿Qué te va a decir? Bueno, me dijo eso. Matilda no le cree. Evidentemente. ¿Por qué nadie quiere a Julieta Brandi? No, yo me hice, cuando yo era, en mis años de editora de moda, en Revista Luz, yo hice varias portadas con todas. Vos hiciste tapas con todas. A ver, haceme el ranking de la mejor a nivel profesional, más allá de que te guste o no. ¿Cuál es la más profesional de todas? ¿La más fácil para trabajar? ¿La que llega a horario? Sacando a la Selly, ¿no? Ninguno. Bueno, Carolina Pampita es una de las más profesionales. ¿Es la más sencilla para trabajar? Sí, no tiene problema con la ropa, para por nada. Se pone cualquier cosa, no tiene aire de diva. No, para nada. ¿Es puntual? Es puntual. He hecho las portadas más rápidas con ella. Te resuelve. En una hora. Siempre da la foto. Un lujo. Un lujo. Por eso la odiaba la rubia. La primera foto es buenísima siempre. El primer look es perfecto. No hay que decirle cómo pararse. Todo es perfecto con ella, todo el tiempo. Por eso la odiaban. Y Nicole sabe cómo posar. Cómo posar, obviamente. Tiene ángel, además. Tiene ángel. ¿Y Nicole? Divina, sí. Nicole también, obviamente. Es así sencilla, llega puntual, profesional. Es una de mis preferidas porque la vi desfilar también desde el día uno, cuando tenía 12 años. Y tengo como ese rapor y esa cosa cariñosa con ella, que me encanta cómo es, qué hace, vegetariana, como yo. Bueno, hay como muchas cosas que... Tiene ángel. Matita, pero te cierra, viste, Pampita la acusó a Nicole de haberla bajado alguna vez. Ah, digo, te cierra que puede pasar eso. Las modelos entre ellas son arañas. Claro. Pero tampoco. Arañas, pollito, malísimas. Porque era una época en que las modelos no eran, a ver, había algunas como Dolores, Roxana Zarecki, Andrea Busten, que eran modelos, digamos, de pasarela, que podían hacer alta costura, aunque en Argentina en ese momento no estaba tan desarrollada la alta costura. Pero después estaba la modelo comercial, la modelo más de revista, que hacía otro tipo de desfiles, como el de Giordano, que era más mid-market, o sea, mercado de carne. Claro. Que no era moda pura. Claro. Entonces había como una disputa, ahí empezaban otras cosas. Más adelante, ahora las modelos van a trabajar a Europa, si no, no tienen carrera, es otra cosa. Ahora... Es como en la época de Necky, que eran todas altas, divinas, perfectas. Arañas, pollito. La modelo de pasarela, chicos. No, las modelos de pasarela, buenas. Tenés que hacer su trabajo en su casa. Claro, después se mezcló con la más vedetonga. Ahora van por otro lado. Claro. Se mezcló con la más vedetonga después. Se mezcló con la vedet, bueno, quedó como una cosa, ellas fueron modelos más de... ¿Qué pasa, Matilda, que solo sobrevivieron a los 90, así como grandes figuras? Obviamente todas trabajan, todas pueden vivir de esto, muchas se consagraron, pero solo quedaron ahí arriba en el podio Pampita y Nicole. Sí. Y a los codazos, como dicen, ¿no? O sea, los codazos limpiaron a todas las otras. Sí. ¿Y por qué no surgen modelos nuevos? Surgen, muchas. Digamos, la única que surgió así con proyección y que le fue bien fue Paula Chávez. Claro, pero le fue bien acá en Argentina y ganan en pesos y les va bien. Pero está Mica Argañaraz, que es la modelo que abre todos los desfiles de Janelle y que está en todas las campañas del mundo. Es Argentina. Claro, pero no la conoce nadie. Pero no la conocemos acá, pero afuera la conocen. Sí. Va caminando por París y la conocen en la calle. Perdón, estapa de las grandes revistas del bote y de las grandes revistas del mundo. Acá Necky siempre me nombra dos, que no sé quiénes son. París empapelada. Argentina, de cabotaje. ¿Quiénes son? Priscila Aprete. Priscila Aprete. Hasta vos te olvidaste. Es divina. Es divina. Sí, pero no es conocida. No, no es conocida, pero son modelos divinas. Sí, son modelos, pero no han hecho carrera ni afuera ni adentro. Bueno, Chloé de ellos trabaja a Mica Argañaraz. Pero facturan tanto como Pampita y Nicole. En euros, montones. Sí, más. Son más chicas, son chicas de 25 años. Que a los 25 años dejan de trabajar y pueden empezar otra carrera. No, Pampita y Nicole no hicieron este tipo de carrera. No, es otra. Son de cabotaje. Es otra la carrera. Son más locales. No, no sé si son de cabotaje. Trabajan acá y hay otra carrera en Argentina. Pero Mica nunca vivió acá, además. Se fue muy chiquitita. Mirá qué suerte, como la conocen todas. Ya enseguida seguimos charlando con Matilda. Enseguida revelamos el enigmático de Barbie Vélez. Por favor. Quién le regaló el perrito y quién es el segundo plato. La otra. La otra. No, el tenista no lo voy a decir. Y tenemos la palabra de Federico Bal sobre su encuentro con Laurita anoche a la madrugada. Ahí está Mica. Ya seguimos charlando con Matilda de Pampita y de Nicole. Tenemos el enigmático y mucho más después del corte. El enigmático. Fede Val. Fernanda Iglesias reconciliada. De todo. Dieguito Junior. Tenemos de todo, pero después del corte. Vamos a escuchar la nota con Fernanda Iglesias. Es esto. ¿Cómo está hoy tu relación con Pablo? Muy bien. La verdad, muy bien. Siento que es una situación atípica en la cual yo hice una denuncia y no se generó una guerra, una cosa de yo lo critico, él me critica. Fue todo muy tranquilo y quizás difícil de entender también para mí, porque desde lo que yo había visto, de lo que pasaba a los demás, era que terminaba todo mal y bueno, se generaban cosas horribles. Él se lo tomó muy bien, me entendió perfectamente, me apoyó en lo que yo había hecho porque las cosas habían sido así, se ha venido de las manos. Y realmente me bancó. Yo hablé con él y me dijo, te entiendo lo que hiciste, o sea, no estoy enojado. Y por suerte, digamos, todo siguió mucho mejor de lo que estaba. Hacer la denuncia, calmar las cosas, o sea, hay veces que no hay otra forma de calmar los, no sé, los ánimos, la situación. Hay que ir a una medida extrema y sirvió un montón. Mis cosas están muy bien, mi hijo está muy bien, yo nunca quise, obviamente, que pierda la relación con su padre, yo tampoco quería perder la relación con él, porque yo siempre lo dije, yo estoy enamorada de él. ¿Cómo seguís enamorada de él? Yo estoy siempre enamorada, voy a estar siempre enamorada. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, se están mordiendo la lengua acá para hablar, pero lo vamos a compensar mañana, le quiero agradecer a Matilda Blanco, matildablanca.com. Un placer, sí, las quiero invitar a todas a ver matildablanco.com, que es mi revista digital, moda, belleza, de filas, consejos. Entren a la página, te puedo pedir un favor, le decís a Liz Torte que me deje en paz, hoy vas, hoy vas, esto es el show. No, no, no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo, ni verlo, para mañana. El perro, el tenista, la perro. Para mañana, hablaron tanto que no me dejaron tiempo para los enigmáticos, nos vemos mañana, ya. No, no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo.